Chicos de Gluck, estamos a dos semanas de que termine la temporada regular de la NFL y el panorama rumbo a todos los playoffs se está terminando de acomodar. Y al momento así se jugaría la postemporada. En la conferencia americana, los cuervos de Baltimore y los patriotas de Nueva Inglaterra descansarían por ser los primeros dos sembrados. Y la ronda de comodines sería entre los jefes de Kansas City recibiendo a los aceleros de Pittsburgh y los Beals de Buffalo visitando a los tejanos de Houston. Para la nacional, el número uno, los halcones marinos de Seattle y el número dos, los empacadores de Green Bay aparecerían hasta la ronda divisional gracias a su buen desempeño. Por lo que las llaves al momento de los wild cards o de los partidos de comodines son los Santos New Orleans que hospedarían a los vikingos de Minnesota mientras los 49 de San Francisco irían al AT&T Stadium para enfrentar a los vaqueros de Dallas. En cada conferencia hay cuatro equipos ya clasificados dentro de los seis cupos respectivamente. Titanes, Cafés y Raiders matemáticamente aún tienen posibilidades de colarse por parte de la conferencia roja peleando el lugar a los Steelers y a los Texans. Mientras que en el sector azul, Carneros le peleará el boleto a los Vikings. Mientras tanto, Philadelphia hará lo mismo con los Cowboys. Para mantenerse informados de todo lo que sucede en el emparrillado te invito a ver todos los lunes a la 1 de la tarde por el Facebook de Gluck elmejornoticielodefutbolamericano.extra con Laura Sandoval. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Yo, arroba, soy Adrián Caloca.